Vamos a las calles de la Alcaldía Coajimalpa, donde se registró un tremendo accidente. Un conductor perdió el control y cayó de por lo menos 4 metros de altura. Nuestro compañero Jorge Diablo Besterril nos tiene los detalles. Así, Curiel, vamos a verlo. El accidente sucedió en la Alcaldía Coajimalpa. En una mala maniobra sobre los carriles centrales de la carretera Federal México-Toluco, el auto, al desbarrancarse, terminó volcado. En este vehículo de color blanco viajaban varias personas, una familia. Una mujer resultó lesionada. La caída fue de unos 3 o 4 metros de altura, por fortuna. Están bien, están trabajando todavía los servicios de emergencia. Está trabajando el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. Los tripulantes del auto estaban bastante, bastante asustados, pero gracias a Dios, solo presentaban algunos golpes leves. Lo más grave, una mujer que fue atendida de una lesión en el tobillo, no fue necesario trasladarla a ningún hospital. Los bomberos, después de neutralizar los combustibles derramados, colocaron el auto en su posición correcta. El chofer fue detenido y enviado al Ministerio Público para declarar y deslindar las responsabilidades. Queridos amigos, el cinturón de seguridad salvó la vida de esta familia. Por favor, utilícenlo. Yo soy el Diablo Becerro y esto es Al Extremo.